Esto nos lleva, por ejemplo, en la noche de ayer había una neblina muy grande y se pone en riesgo vidas y bienes por las condiciones que hay una visibilidad nula. Por lo que las embarcaciones dejaron de navegar, buscaron lugar seguro y permanecieron en esa zona hasta que mejoró la visibilidad. A la búsqueda física, digamos, con las embarcaciones y con la gente y con la comunicación permanente con el poblador isleño, mantenemos una comunicación radioeléctrica por medio de contras de Zárate y las estaciones costeras. A todos los buques que navegan se les pone conocimiento del hecho para que aporten cualquier tipo de información que nos permita lograr algún tipo de dato para ir a la búsqueda de esa aeronave. Recién nos decía que lo que tiene que ver con tierra hay sectores que se puede caminar y otros no tanto. ¿Qué pasa con los ríos de esta zona? ¿Cómo son? ¿Son complicados de navegación? ¿Están difíciles por el tiempo más allá de la niebla? Pero ¿cómo están teniendo en cuenta que son ríos que en el último tiempo también han recibido mucho caudal de agua, ha llovido mucho en toda la zona y demás? Bueno, el tema de los ríos ahí, tenemos vías principales, digamos, dentro del delta, donde hay una profundidad que permite navegar. Y otros que están, depende de la altura de agua, porque a nosotros nos afecta mucho lo que es río de la Plata con las mareas y la sudestada. Entonces, ahí en momentos que uno puede navegar y en otros no. Entonces, todas las vías de aguas pequeñas que se puedan entrar con embarcaciones menores, se ingresa y se busca dentro de esas vías de agua. O sea, se toma una vía principal, por ejemplo, el río Capitán, y todos los afluentes del río Capitán se tratan de navegar con embarcaciones menores. ¿Están recibiendo información de los isleños? ¿Llegan datos? Dicen, yo vi pasar un avión a baja altura o escuché algún ruido, como si fuera una explosión, algo de eso. Sí, sí, se reciben. Se tratan de... se le da respuesta a cada una de las manifestaciones de los pobladores, lamentablemente sin resultado hasta este momento. Por su experiencia, si un avión cae, algún pedazo de ese avión ya se tendría que haber visto, algo tendría que estar flotando en algunas de estas rutas de agua. Y estamos hablando del agua, no de tierra. ¿De agua? Le pregunto. Tengamos en cuenta que acá tenemos más tierra que agua, pero sí, creo que sí. No puedo decir que soy un experimentado en el tema. Yo le puedo hablar de la navegación y de la búsqueda. Del tema del avión en sí, normalmente quedan restos. Yo no sé, Sergio Roxy, si ustedes tienen alguna consulta, el prefecto mayor los está escuchando, pero esto es un poco lo que queríamos mostrarle. Entonces, la dimensión de la búsqueda de lo que es tierra, de lo que es agua, es realmente impresionante. No sé si quieren consultarle algo. Hola, perfecto. ¿Cómo le va? Aquí estamos, Roxana Vázquez y Sergio Lapegüe. Bueno, gracias por la atención. Si tenemos que hablar de la experiencia de ustedes en todo esto, digamos, ¿esta es la búsqueda tal vez más difícil en la que está en prefectura? Bueno, yo creo que todas las búsquedas de este tipo en la zona del Delta son complejas. Por ahí uno cuenta con mejor información con respecto al vuelo, a los datos que se puede aportar o al pedido de emergencia de una aeronave. El tema es que en esta aeronave no hubo ningún pedido, entonces se crea una incertidumbre y se trabaja con menor cantidad de datos. Claro, usted se dio cuenta que... En lo que ocurre en este momento. Por eso la complejidad, por ahí le da la poca información con la que se cuenta, ¿no es cierto? Claro, porque ustedes estarían buscando como a ciegas, digamos, ¿no? Porque había versiones al principio cuando desaparece esta nave que gente había escuchado ruidos como explosiones o algo así. ¿Usted ha recibido la misma información, intuimos? Sí, toda la información que nos llega por el Comité de Crisis, nosotros desplazamos medios a la zona a fin de corroborar cada una de las informaciones. Se trabaja en conjunto y se colabora. A ver, lo que están a cargo de la ejecución de la búsqueda es el Comité de Crisis. Sí, partiendo de esa base, ellos nos dan una información, nosotros vamos a ese lugar y tratamos de establecer contacto con la gente y ver a ver qué hay de veras en la información, ¿no es cierto? Claro, pero digamos, no hay reporte de accidente, o sea, por eso tampoco ustedes tienen una certeza de dónde buscar. No hay un dato certero de que hayan sufrido un accidente porque tampoco ha pedido emergencia esta aeronave. Puede ser que no esté tampoco ahí. Y mire, las hipótesis las maneja el Comité de Crisis y la justicia que está interviniendo. Nosotros colaboramos con la búsqueda, nos ajustamos a prestar apoyo y auxilio en la búsqueda. Lo mismo pasa ahora incorporado la justicia federal a la Gendarmería Nacional para hacer búsqueda en tierra en la zona de isla que es muy compleja. Hay que tener en cuenta que todo lo que uno ve, más allá de las vías de agua, son tierras que son de difícil acceso y yo le diría que esa parte de isla en un 40, 50% es zona de bañado. Perfecto, muy amable, muy generoso para atendernos. Muchas gracias. Marcos. No, por favor.